Fui buscando Italia, era ronda aquel que ha pasado la ilusión que sentimos juntos los dos El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va, con el tiempo, con el viento, que ya lo verás Cuántas noches paso pensando, en aquella felicidad, tú me amabas y hoy has cambiado Solo siento la soledad, el amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va, con el tiempo, con el viento, que ya lo verás Un, dos, tres, ya mejor que me cuentes, son los años de nuestro amor Ya no queda una esperanza, solo un poco de comprensión El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va, con el tiempo, con el viento, que ya lo verás El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va, con el tiempo, con el viento, que ya lo verás El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va, con el tiempo, con el viento, que ya lo verás El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va, con el tiempo, con el viento, que ya lo verás El amor como el viento, un día se va, el amor como el viento, un día se va, con el tiempo, con el viento, que ya lo verás Gracias.